Hola familia, ¿cómo están? Espero que estén bien, bastante bien. En YouTube existen millones de YouTubers de todo tipo, pero dentro de todos ellos hay algunos los cuales son muy queridos por su público. Esto por su simpatía, su buena vibra y por su gran corazón. Además, porque a diferencia de otros YouTubers, no se meten en escándalos y tratan siempre de dar lo mejor a la gente que los ve. Es por eso que hoy te presento los 9 YouTubers más amados del 2018. Lo más seguro es que tú amas a alguno de ellos. Número 9. Gibby. Cada cierto tiempo todo se renueva. Lo mismo pasa con YouTube. Es así que nuevas generaciones están tomando el control y transmitiendo sus ideas, sueños, pensamientos y buena vibra. Esto en toda la plataforma. Y es así que llega Gibby, una pequeñita de tan solo 10 años. Su nombre real es Jimena Valle y ya casi tiene los 9 millones de suscriptores. Ella comparte sus aventuras con el mundo. Desde travesuras hasta que le trajeron los reyes magos. Número 8. El escorpión dorado. No todo es ternurita en YouTube. También la plataforma tiene su lado irreverente, loco y políticamente incorrecto. Es así que en el 2018 quien la rompió en ese sentido fue el escorpión dorado. Seamos honestos, su sentido del humor no es apto para cualquiera, pero aún así es muy querido por su público. Que ve en él no solo alguien que los hace reír, sino una persona de buen corazón y bastante noble. Gracias a esto, el personaje interpretado por Alex Montiel se ha ganado un lugar muy importante en YouTube. Una noche de pasión con el Capi o conmigo, ¿con quién elegirían? Contigo. ¡Aveo! Número 7. Los Polinesios. Así como la plataforma se renueva cada año, hay youtubers que han logrado sobrevivir. Y no solo eso, crecer y consolidarse con el paso del tiempo. Y el mejor ejemplo de todos ellos son los Polinesios. Tres hermanos quienes se llevan muy bien. Y hacen todo juntos. Ellos son Karen, Leslie y Rafa. Quienes muestran en sus canales, desde bromas hasta viajes por el mundo. Algo que me gusta mucho en lo personal, es que ellos nos muestran una relación de hermanos tan genial, que todos la quisiéramos llevar así. Número 6. Misa Sinfonía. Siguiendo con las nuevas generaciones, ha llegado un chico a YouTube que la está rompiendo. Su nombre es Misael Castañeda, quien de manera muy carismática, muestra su punto de vista sobre lo que sea, de manera bastante graciosa. Eso lo ha hecho ser muy querido por su público. Y es que todos quisiéramos hacerle bullying a ciertas cosas que odiamos, como el programa La Rosa de Guadalupe. Es por eso que cuando vemos a Misa hacerlo, nos encanta. Y nos reímos de sus ocurrencias. Número 5. Fernanfloo. Aunque este YouTuber ya no sube contenido como antes a la plataforma, con los pocos videos que subió en el 2018 rompió el internet. Y es que por su forma de ser tan natural, es muy querido por su público. Es por eso que cada uno de sus videos es visto por millones de personas. Dichos videos pueden tratar de todo, desde videojuegos hasta ver cómo salta por un paracaídas. Ahora bien, actualmente Fernanfloo sube mucho contenido a otras plataformas. Pero aún así, sus seguidores son fieles a su canal de YouTube. Antes molabas, antes eras chévere. ¡Puto mierda! ¿Ves cómo funciona? Como... Número 4. Luisito Comunique. Quien no ha oído hablar de Luisito Comunique en el 2018, estuvo metido en una roca. Y es que realmente el chico sacudió a YouTube. Esto en todos los sentidos. Desde probando comida de los Simpsons, hasta mostrando cómo la famosa cadena CNN intentó monetizar su contenido. Tiempo atrás, ya había hablado con el presidente de México y había viajado a Venezuela para ver cómo estaba la situación económica en ese país. Es así que en cada video, Luisito Comunique muestra cosas muy geniales de todo el mundo. De una manera bastante cool y chida. Lo cual ha hecho que no solo se ha ganado seguidores, sino también los corazones de fans que lo quieren muchísimo. Me fui literalmente a la verga. A verga. A la verga. A la verga. Aquí voy a hacer un alto. ¿Quién dice que lo bueno no dura? Es así que llegamos a lo más alto de este top. A 3 youtubers que realmente siguen con todo en la plataforma. Y que a pesar de llevar años, siguen siendo los reyes. Si están listos, vamos con ellos. Número 3. Auron Play. Les presento a Raúl Álvarez, más conocido como Auron Play. Un youtuber español, quien es uno de los más antiguos de la plataforma. Aunque en el pasado era conocido por sus videos de críticas a diferentes youtubers, ahora se dedica mayormente a hacer pequeños análisis humorísticos a temas de actualidad. Él logró romperla en 2018 no solo por entretener, sino porque realmente hace pensar a la gente que lo ve. Hey, pero ¿qué pasa chavales? Todo bien, todo correcto. Y yo que me alegro. Número 2. Germán Garminia. Hablar de Germán es hablar de dos épocas. La primera, cuando subía videoblogs rápidos y graciosos. Esto en su canal Hola, Soy Germán. Y luego cuando decidió mostrar videos de juegos y reacciones. En su canal Juega Germán. Realmente ver estas dos facetas de él es muy diferente. Aún así, ha logrado ganarse el cariño del público. Y no solo eso, ha logrado mantener ese cariño a lo largo del tiempo. Algunos dicen que extrañan sus videoblogs. Aún así, en su canal de Juega Germán, todos sus videos alcanzan las millones de vistas. Y también los cientos de miles de likes. Hola chicos y adiós. Competa invisible ahí. Número 1. El Rubius. A pesar de que existan millones de canales en español del mundo, en el 2018 nadie le quitó el puesto al Rubius como al youtuber más querido de habla hispana. Y eso no importando la cantidad de suscriptores. Que por cierto, tiene millones. Sino porque él realmente se ha logrado ganar el corazón de las personas. Ya que él no posa ni muestra una doble cara. Él simplemente hace lo que le gusta. Y lo comparte con los demás. Ahora bien, Rubius ya no sube tantos videos como antes. Pero cada vez que lo hace, sus videos realmente rompen la plataforma. Es por eso que en el 2018, el Rubius fue el youtuber español más amado de YouTube. Y voy a quedar ya un mes, ¿vale? Porque este video va a durar demasiado y no queremos eso, ¿vale? ¡Adiós! Like y suscríbete. Bueno familia, ahora ya conocen los 9 youtubers más amados del 2018. Los cuales por lo general no se meten en problemas. Y siempre tratan de dar lo mejor a cada uno de sus seguidores. Les soy honesto familia, yo después de dar esta lista, me comprometo a que este año voy a dar lo mejor de mí. Esto como agradecimiento por todo el cariño que ustedes me han dado. Y tal vez yo no sea el youtuber más querido del mundo. Y ni siquiera tal vez estoy cerca de serlo. Pero aún así agradezco que ustedes estén aquí conmigo. Y que nunca me dejen solo. Y como diría mi abuela, tal vez no somos muchos, pero nos queremos un chingo. Yo soy Marco Antonio C. Y esto es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo muy grande para todos los youtubers que presenté. Y muchas felicitaciones. Y sobre todo, un abrazo para ti. Sí, tú que me estás viendo. Gracias por todo. Te quiero un buen. Nos vemos pronto. Bye.